Ahora bien, pero tenemos a un gobierno norteamericano que se le olvida eso, pero antes ya vamos a seguir hablando, vamos de inmediato a la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Ya está, Drúbal López Grafe, adelante. ... la paz y la tranquilidad pública. Reunión muy constructiva. Porque como hemos anunciado al país, desde la Asamblea Nacional Constituyente, no vamos a descansar ni un segundo en aras de la paz para derrotar la violencia con fines políticos que pretendió la desestabilización de Venezuela. Hoy, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, atendiendo a peticiones de sectores de la derecha venezolana, sacó una orden ejecutiva con sanciones financieras para Venezuela. Ya el jefe de Estado hizo anuncios sobre medidas que tomará el Estado venezolano anti bloqueo financiero. Pero ustedes recordarán que esta comisión había iniciado ya una investigación para atender las causas, para atender los responsables de quienes habían solicitado un bloqueo financiero contra Venezuela. Bueno, ya el jefe del imperio habló y atendió a esa solicitud de la derecha venezolana para perjudicar al país, para perjudicar al pueblo de Venezuela. Nosotros hemos consignado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Justamente, ellos habían solicitado un bloqueo financiero a Venezuela. Bueno, aquí están las pruebas. Y se consignó a los efectos de la investigación que, como ustedes bien saben, habíamos abierto al diputado Julio Borges. Y no solamente al diputado Julio Borges, a todos aquellos actores de distintos ámbitos, del Parlamento venezolano, del mundo académico en Venezuela y en el exterior, que han solicitado el bloqueo financiero contra Venezuela. Por otro lado, hemos estado, como ustedes bien saben, revisando los casos de las personas privadas de libertad. A partir del día lunes, la Comisión para la Verdad estará haciendo visita en todos los centros donde tengan privados de libertad por los casos de violencia con fines políticos y delitos conexos, para atender caso por caso, hacer reseña de cada caso a los efectos de las medidas posteriores. Queremos también informar que el día de mañana se realizarán seis audiencias públicas para víctimas de la violencia. ¿Dónde? Víctimas civiles, pero también funcionarios policiales y de la Guardia Nacional que sufrieron algún tipo de lesión producto de la violencia que vivimos en este año 2017. Bueno, hay anuncios importantes que yo pronto, en minutos, le daré la palabra al Fiscal General de la República. Pero aquí en la Comisión hemos solicitado a la Fiscalía General de la República la designación de fiscales especiales para atender en exclusividad a todos estos casos de la violencia con fines políticos que han buscado el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, también hemos abordado casos relevantes, casos emblemáticos que marcaron la violencia, los crímenes de odio. Con esto también se suma una iniciativa que tuvo el Jefe de Estado de consignar ante la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto para una ley regulatoria contra el odio, contra la intolerancia, para promover la convivencia pacífica. Este fin de semana los constituyentes estarán todos en sus municipios desplegados elaborando asambleas de consulta, de debate sobre esta ley, sobre el odio contra el odio, por la relevancia que tiene a nivel nacional y el mensaje también que enviaremos a nivel internacional de una sociedad que está en un proceso activado una vez el poder constituyente originario, una sociedad que está en proceso de curar las heridas que le causó la violencia, pero también una sociedad que está comprometida en prevenir que hechos como estos vuelvan a ocurrir en Venezuela. Queremos también informar que de los 100 casos que se seguían ante la jurisdicción militar ya han sido declinados a la jurisdicción ordinaria 88 casos. Bueno, son avances que venimos haciendo desde la Comisión para la Verdad, el poder constituyente originario activado para proteger al pueblo de Venezuela, cooperando con el Jefe de Estado también en la defensa del pueblo venezolano, en la defensa de la soberanía. Ya nosotros hemos tomado en cuenta esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos de América y pronto, así como el Ejecutivo Nacional, el Jefe de Estado hará anuncio importante, nosotros vamos a respaldar cualquier tipo de medida para defender la soberanía económica, para defender la soberanía financiera de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar con ustedes al Fiscal General de la República, el doctor Tarewilian Saab. Muchas gracias, Presidenta de la Asamblea Constituyente del C. Rodríguez. Efectivamente, hoy hemos estado reunidos avanzando como siempre en una comisión que está jugando un papel importante en materia de justicia y derechos humanos con el apoyo ahora sí pleno del Poder Ciudadano. Antes estaba integrada la Defensoría del Pueblo, pero la Fiscalía General de la República prácticamente había anulado todo su impulso y competencia, no sólo para trabajar en esta comisión, sino también para restablecer el orden interno, la paz ciudadana, como todos ya pudimos observar. En tal sentido, nosotros hemos tomado decisiones importantes el día de hoy que tienen que ver con restablecer, en primer lugar, por clasificación clara, inequívoca de quienes están, por los sucesos violentos de abril a agosto, privados de libertad. En función de ello, darle una atención particular a este tema a través de fiscalías especiales vinculadas tanto a delitos comunes como derechos fundamentales. Vamos a encargar de manera, vamos a decir así, especialísima, a funcionarios nuestros para, con las cifras en la mano, trabajar estos casos como debe ser, como debió haber ocurrido y no ocurrió durante este año 2017. En tal sentido, también quiero informar que nosotros, en atención a uno de los primeros anuncios que hicimos como Fiscal General de la República, de manera coordinada, laborando con la Comisión por la Justicia, la verdad y la tranquilidad de la República, hicimos reuniones, mesas de trabajo con la Corte Marcial, concretamente con la presidencia de la Corte Marcial. ¿Por qué? Porque es principio, y en eso nos apoya tanto el Jefe de Estado, Presidente Nicolás Maduro, como la propia Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y todo el equipo. Nosotros decíamos, cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo, creo que es un principio constitucional saber que existiendo una cualidad jurídica delictiva donde conociese a la vez la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción militar es de criterio nuestro, consensuado, que debería finalmente ese conflicto de competencia resolverse declinando a favor de la jurisdicción penal ordinaria. El caso siguiente es que tenemos, luego de esa mesa de trabajo donde participó funcionarios de la Fiscalía General de la República con la presidencia de la Corte Marcial y la Fiscalía General Militar, tenemos que de 110 casos, 110 casos, que conocía la jurisdicción militar en torno a estos eventos lamentables de abril a la fecha, 84 casos pasan a la jurisdicción penal ordinaria. Es una noticia importante que revela parte de este trabajo conjunto, con el apoyo, repito, incluso, debo decirlo así, del jefe del Estado, presidente Nicolás Maduro, que envió comunicación escrita sobre este tema a la Comisión por la Justicia y la Verdad. Hemos operativizado todo este tema con esta conclusión inicial que les refiero. Ustedes preguntarán, bueno, ¿cuándo se hace efectivo esto en los términos ya concretos, reales? Yo diría que en los próximos días. En los próximos días significa, supongo si usted, a partir del día de hoy que estamos conversando, de aquí pudiera ser a mitad de la semana entrante. Ya hay casos, inclusive, ya hay casos que se están resolviendo, cuya declinatoria está en marcha. Pero no quiero hacer de ello un anuncio formal, concreto, específico, porque es parte de la reserva legal, pero ya varios de estos casos están siendo adelantados. Esto es importante porque nosotros, como demócratas, como constituyentes, como funcionarios del Estado apegados a lo que es la norma internacional, estamos dando, yo creo, un buen ejemplo, una buena señal, que en el pasado no ocurría, y vamos a dejarlo así bien establecido. ¿Cómo ocurría en el pasado, en la década de los 60, 70, 80 y 90 en esta materia? Es que ni siquiera teníamos chance, quienes ejercíamos el derecho, al presentar una solicitud de declinatoria de competencia de civiles que estaban siendo procesados por tribunales militares, no porque hubiera conflicto de competencia, ojo. Ni siquiera teníamos la oportunidad de que nuestros escritos fuesen leídos por las autoridades competentes. Era más bien perseguida la acción o el impulso de nosotros intentar algo como eso. Les pongo un ejemplo. Escritores que llegaron a publicar artículos sobre la fuga del cuartel San Carlos, sobre la fuga de la cárcel La Pica, Dori Francia, Herma Barreto, investigadores que hicieron trabajo sobre la llamada chatarra militar en su momento, y así sucesivamente. Jamás hubo una mínima voluntad de un solo caso. Y eso tiene que decirse. Un solo caso. De un civil que estuviese, no por conflicto de competencia siquiera, procesado por un tribunal militar, hubo la mínima voluntad de que ello ocurriera. Yo creo que esto que estamos anunciando con cifras formales, luego de una mesa de trabajo bien importante, revela como señal tanto para el país como para el mundo que en Venezuela funciona el Estado de Derecho, la justicia, el debido proceso, y que se resuelven por esta vía. Yo creo que esta es la vía correcta. Si nosotros vemos que existe un conflicto, vamos a ver, de competencia, como lo hemos dicho, sobre estos temas fácilmente funciona el Estado de Derecho. Se estudia, se hacen las comunicaciones correspondientes, nosotros le enviamos una carta formal al presidente de la Corte Marcial sobre este tema, se hizo la mesa de trabajo, y ya está en marcha la resolución. Yo creo que eso forma parte de un trabajo en conjunto, en equipo, es lo que yo quiero destacar. Porque, ¿quiénes conformamos a la Comisión por la Justicia y la Verdad? Aparte de funcionarios del Ejecutivo, de la Asamblea Constituyente, también del Poder Ciudadano. Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, ONGs, Movimiento Nacional de Derechos Humanos. En tal sentido, yo creo que vamos a seguir avanzando, y bueno, ya la presidenta de la Comisión dará las pautas de las próximas tareas que tenemos en marcha. Muchas gracias. Gracias. Escuchaban entonces palabras de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz, dando parte de los anuncios y de las reuniones que han sostenido el día de hoy. Anunciaban que 110 casos que conocían la jurisdicción militar han pasado 84 a la jurisdicción ordinaria. Es la información desde la Casa Amarilla, y con ello devolvemos el contacto a los estudios. Adelante.